Desde la oficina de gerencia del Centro Comercial El Puente, por intermedio de la responsable de comunicaciones, se hizo un positivo balance de la última jornada de actividades que tuvo como escenario natural sus predios. El balance de este fin de semana pasado aquí en el Centro Comercial El Puente fue muy positivo, tuvimos dos eventos importantes, grandes, que nos trajeron muchos visitantes, la gente estuvo muy contenta, tuvimos inicialmente el día sábado, tuvimos la semifinal de Mi Santander Es Una Nota, ya el provincial de aquí de la provincia guanentina, nos acompañaron todos los grupos de diferentes municipios, se hicieron sus presentaciones a partir de las 10 de la mañana, se inició, esto fue en convenio con el Canal Tro, se hicieron transmisiones y este evento apoyado por la gobernación de Santander, y nos trajo muchísimo visitante, como les comento, tuvimos cerca de 14 mil visitantes durante este fin de semana y adicionalmente a eso tuvimos el encuentro de bandas marciales, que también se desarrolló aquí en El Puente, esto en la celebración de los 50 años del Colegio Cooperativo y con el apoyo de Comuldesa. Para este martes 9 de octubre y fin de semana, hay compromisos definidos y para los cuales tenemos la socialización. Invitándonos también, invitarlos cordialmente a nuestras actividades permanentes, recuerden que los días martes tenemos el ecomercado tradicional, productos orgánicos, traídos de diferentes lugares de aquí de la región, de los municipios cercanos, mañana tendremos como invitado al municipio del Páramo, ellos vendrán también a acompañarnos con una muestra musical, con su comida y los demás productores que también nos acompañan con todos sus productos, entonces aquí los esperamos a partir de las 8 de la mañana. Para el puente festivo que se aproxima, vamos a tener también un especial, traemos el Festival de Cine Francés, esto es algo ya tradicional aquí en San Gil, digamos que somos elegidos en una serie de ciudades a nivel nacional, ciudades principales y una de las ciudades diferentes, digamos así, por ser ciudad intermedia, es San Gil, que también es sede de dos proyecciones, de dos películas dentro del marco del cine francés. En este mes vamos a hacer un especial también de Zumba Halloween para todos los jóvenes, en general para toda la familia, ya sobre el 30 y 31, aproximándonos ya a la fecha de los niños, a la celebración del Halloween, vamos a tener también eventos especiales. El día 31, ustedes saben, con los brazos abiertos lo recibimos aquí en el puente, sabemos que vienen muchísimos niños con sus familias y pues vamos a tener espacios adecuados, disponibles también para todos ustedes que puedan venir, con toda la seguridad, pueden traer sus niños, vamos a tener presentaciones musicales infantiles y también toda la adecuación y el montaje para el Halloween. La invitación especial entonces para que nos visiten en el Centro Comercial del Puente, a partir de toda esta semana, que es la semana de receso escolar, le invitamos a los padres también para que traigan a sus niños, tenemos una nueva atracción de Happyland, que es el Arenero, y vamos a tener unos tapetes interactivos para que la gente también venga y disfrute, estas son actividades al aire libre, digamos en los pasillos, igual está disponible todas las atracciones del parque.